¿Qué pasa, Retro? Hoy menos continuamos con la misión que queríamos de Aya, Espada de la Diosa. Muchos dudaron de Aya, y todos murieron por su mano. ¡Fuera de ahí! ¡Agárrate! ¡A la izquierda! O estás a la altura de tu leyenda con el arco o estamos perdidos. ¡Tú sigue conduciendo! ¡Yo los mantendré a rayar! Así no se habla de los compatriotas. Quien traiciona a nuestro pueblo no es mi compatriota. ¡Detrás, hombre! ¡Por detrás! ¡Estamos rodeados! ¡Estoy en ello! ¡Dispara más rápido! ¡Detrás! ¡El carro adelanta! ¡Se oye venir! ¡Muchos más! ¡Disparo lo más rápido que puedo, Romano! ¡Esto no es bueno! ¿Qué ocurre? ¡Espero no averiguarlo! ¡Deprisa! ¡Hay que ser más rápidos! ¡Lucharemos! ¡Prepárate, César! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan malo como el propio Osiris! ¡Las flechas solo me enfurecen! ¡Controla bien el carro! ¡Estoy evitando que nos pisoteen de limpio! ¡Tengo una idea! ¡Basta con que te libres de eso! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡La calzada se va a terminar! ¡Doc! 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 ¡Oye en ello! ¡Dispara más rápido! ¡Detrás! ¡El carro adelanta! ¡Se oye revir muchos más! ¡Disparo lo más rápido que puedo, Romano! ¡Esto no es bueno! ¿Qué ocurre? ¡Espero no averiguarlo! ¡Deprisa! ¡Hay que ser más rápido! ¡Lucharemos! ¡Prepara desde salva! ¡Será la peor batalla de tu vida! ¡No puede ser tan malo! ¡Como el propio Osiris! ¡Las flechas solo lo endurecen! ¡Controla bien el carro! ¡Estoy evitando que nos pisoteen, Egipcio! ¡Tengo una idea! ¡Basta con que te libres de eso! ¡Nos estamos acercando al faro! ¡La calzada se va a terminar! ¡Sigue disparando! ¡Ahí! ¡La flota! ¡Ah! ¡Qué raro y munición! ¡Un placer, Vajek! ¡Vamos ya! ¡Escribirán poemas, Vajek! ¡Ahora, vayamos a los barcos! ¡Seremos héroes para todo el mundo! ¡Ahora, vayamos a los barcos! ¡Ahora, vayamos a los barcos! ¡Suscríbete! El frente mide tres estadios. Según los especuladores, Potino va a cargar. Distrae a los soldados, César. ¡Yo me encargo de Potino! ¡Ad victoriam! ¡Espera! Matamos a Potino. De camino me manda esto también. ¡Vamos! ¡Vamos, Yogurta! ¡Orocorre! ¡Los dioses me han confiado vuestra muerte! ¡Tú no eres más que un mosquito en un gran plan! ¡Vamos, Yogurta! ¡Oh, Yogurta! ¡Me gustaría que pudieses verte desde este ámbito! ¡Vaya! ¡Aún no puedes terminar con esto! ¡Ahorrrate el combate! ¡No! ¡Oh, Yogurta! ¡No! 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 ¡Suscríbete! !Suscríbete! ¿Dónde está algo chido? Tu labor en esa orden de locos ha terminado, Botino. Vas a ser juzgada Se excedieron en Sigua Ya lo sé Yo solo quería paz en Egipto Pues deja mucho que desear Es inevitable Toda ley lo hace Mis disculpas Valle de Sigua Parece que ya he pagado el precio Ahora debes darme la gloria No queda ninguna gloria en Egipto El maldito eunuco a Bo Bien Los especuladores han dado conceptivos Está en la siguiente aldea Distraeré a sus hombres para que lo captures Debemos conocer sus planes Creía que tus espías ya lo sabrían Tienen sus límites Pero dicen que haya encontrado el resto del rey Fantoche Así que no son del todo inútiles Da por atrapado a Ptolomeo Yo terminaré el resto Yo terminaré el resto No se que por ahí No se que por ahí No se que por ahí No se que por el suelo Pero ahora ya lo dejo La verdad No voy a dejar No voy a dejar No se que por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todo! ¡Por lo que hemos luchado tanto tiempo para esto! ¡Es ahora nuestro! ¡Hemos vencido a nuestro enemigo! Solo yo puedo guiar a Egipto a la nueva era de prosperidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dais la razón a Septimius y nos expulsan del palacio! Comprendo el odio en tu mirada, pero escúchame. Habla rápido o puede que te la veas con mi espada. ¡Ya no requerimos tus servicios! ¡César es culpa de la muerte de Ptolomeo! Un faraón, un dios, Bayek, no puedo hacer nada. ¡Al infierno con César! ¡El pacto lo hice con Cleopatra! ¡Dame tiempo allá! ¡Puedo arreglar esto! Hasta entonces, por favor, cuidado. No todo es lo que parece. ¡Traidor! Tantas palabras y no sé qué decir. ¡Cleopatra fue corrompida por Roma y nos ha traicionado! ¡Cormoré con Egipto! ¡La orden es más fuerte ahora! ¡Tiene a Rocco! ¡Basta! ¡Para! ¡Me equivoqué! ¡Es culpa mía! Cuando murió mi hijo, respondí con ira y con rabia. Pero eso solo los fortaleció. Somos distintos, pero luchamos juntos para sentar a Cleopatra en el torno. Fue un gran error, amigos. Pero al menos eso nos ha unido. Ahora los enemigos se ocultan tras coronas. Trabajan a la sombra de reyes y reinas. ¿Quiénes trabajarán a la sombra del pueblo? ¡Nosotros! Algo ha surgido de todo esto. Algo que empieza ya. Debemos seguir luchando y defender la libertad del pueblo. Por pequeña que sea. Esta hermandad es la esperanza y no necesitamos ninguna corona. Nuestras creencias, nuestros valores y nuestro credo nos unirán. Y prometo que para todos los hijos de Egipto voy a ser el padre que no fui a aquel día en Segua. ¡Por la hermandad! ¡Por la hermandad! ¡Por la hermandad! ¡Por la hermandad! Es cierto. Me equivoqué de Rosal. Hay algo que me intriga. Septimius tomó el cetro de Alejandro. ¿Por qué? Cierto. Clavio y él estaban obsesionados con su tumba. Es la clave. Destruiré a Cleopetra por todo lo mundo. Centrémonos en lo más inmediato. ¡Que nos quede! Dime. Cierro. Y no, no, no. No, no, no. Siwa, el resto de nuestra tierra. No podemos pasar. Sí, y no fallaremos esta vez. Hace mucho tiempo que no pasamos juntos más que unos pocos días. Debería. Carecen minutos. Ah, ya. La senda que recorremos. ¡Guardias, al frente! Otro montón de cadáveres nos darán a la... Tengo que tenerlo. Tengo que tenerlo. ¡Tengo que tenerlas! Te logramos siempre a sul desperce. Tengo que tenerlas. ¡Guardias! ¡Nosotves! ¿Apuladoro? 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 Misión completada. Las consecuencias.